Y bueno amigos ya estamos cerca por supuesto a las elecciones tanto regionales como municipales y de hecho el día de hoy aquí en el Tambo nos encontramos ya con un gran partido que marca mucha diferencia el partido de la pelota donde está esa barra Percy ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos acá muy contento con toda la gente entusiasmados ya iniciando la campaña con gran fuerza Y el día de hoy también señores ustedes ya la conocen una gran mujer empoderada una mujer que desde piso ha podido crecer y ser una gran empresaria aquí en Huancayo y toda la región Junín sin dejar Junín y traerle lo mejor Silvia Molina y quien viene como consejera regional vamos a darle palma para Silvia Silvia, amiga, el pueblo está contigo Quiero saludar a toda la población, a todos los chicos que están acá Yo quiero agradecer por haberme dado la oportunidad como mujer de presentar a todas las mujeres huancas y estar aquí pues presentes en la política porque no todos nos dan esa oportunidad y ahora vamos a darle con todo Así es que arriba Percy Parra Y bueno señores como pueden apreciar nosotros el día de hoy justamente se va a inaugurar una nueva base aquí en el Tambo ¿Es cierto? Efectivamente vamos a inaugurar nuestra base acá en la zona de Intihuatana, la zona norte del Tambo donde pues hemos caminado y también hemos visto muchas necesidades la principal necesidad del reclamo de la población es la seguridad ciudadana asimismo los residuos sólidos son cosas fundamentales que el Tambo necesita y nosotros con el compromiso, con la convicción y con la fuerza del pueblo nosotros vamos a trabajar pues para hacer el desarrollo en todo nuestro distrito El partido de la pelota encabezado de hecho con el señor Dimas Aliaga Emerson Olasco para Huancayo de igual manera Percy Parra y hablamos de un diamante en realidad que va a acompañar en la consejería regional quien va a apoyar a todas las municipalidades, todos los proyectos para que todo realmente se pueda hacer definitivamente el voto está en tus manos y simplemente señores ¿Quién ganará? ¡La pelota ganó! ¡Vamos! ¡Vamos!